13 días antes de mi viaje a Israel, Palestina, Jordana y Arabia, estalló la guerra en Israel. Tenía 16 días separados de vacaciones en mi trabajo, todo pago, todo organizado y de repente perdí mi viaje por completo. ¿Qué uno hace cuando sucede algo así? ¿Qué uno hace para reemplazar un viaje como este 13, 12, 10 días antes? Un dato importante, siempre intento reservar todo lo que tiene que ver con vuelos, alquileres de automóviles, hoteles, estadías, tours, de manera que sea cancelable. Lo más preocupante es los vuelos, te pueden costar bien caro ya en esa fecha tan cercana. Así que mi propósito con este video es compartir con ustedes la herramienta que me ayudó a decidir cuál iba a ser mi destino y cuál era el lugar donde yo podía llegar por menos. Estoy hablando de Google Flights, pero específicamente la herramienta de Explore. Lo importante para utilizar la herramienta de Google Flights Explore es que tienes que conectarte a través de la computadora. Van a ver este tab arriba que dice Explore. Una vez que entren a Explore, van a poder decidir en cualquier lugar del mapa los diferentes destinos desde donde vas a viajar, en mi caso San Juan, hasta donde quiero viajar. Y puedo escoger también aquí la fecha. Yo puedo ver cuáles son los lugares más económicos a los cuales puedo viajar en la fecha escogida. Como pueden ver, Google Flights Explore es una herramienta súper valiosa que le va a permitir escoger un destino por mucho menos y en menos cantidad de tiempo. No canceles tus planes. Juega con esta herramienta. Te aseguro que te vas a convertir en un experto.